Nia va con ruby, eh Bueno, buen stun, perfecto Ahí conectado, 10 de 10 Se puede terminar muriendo, la manda el lobby ahora Se lo manda pa'l lobby a Chino Y acá Mirror que mete la stun Le mete el combo, le mete el wombo, le mete el combo Le mete el wombo, le mete el combo, le mete el wombo Y lo manda pa'l lobby, lo manda pa'l lobby Bueno, le van a meter todo el daño a Nia Le van a meter todo el daño a Nia, casi lo revientan Le mete la ulti, puede conectarse, puede escapar Nia Le mete la ulti nuevamente, escapa, mete la primera habilidad Se escapa con el flash, le mete el stun Y pa'l lobby, brother Colócate auriculares Manito Y bien el día de hoy gente, tenemos un nuevo video más Y en el canal, en el cual Antes de comenzar, quería comentarte que si querés ganarte Una skin totalmente gratuita, 100% For free, te invito a que Mañana, 17 horas y todos los días Te unas a mi stream de NimoTV En el canal, obviamente, de Mobados En el cual, hacemos versus con suscriptores Y contra suscriptores, uno contra uno E incluso, dos contra dos Y obviamente, los que ganen, se llevan skin Así que sin más, los espero el día de mañana en NimoTV Y ahora si gente, hablando del video del día de hoy Hace tres semanas atrás Y que fue eliminado inclusive en la fase de grupos Que ni siquiera accedió a las fases preliminares A los playoff, a los cuartos de final Muchos se quejaban Y con total razón De que Brasil no merecía el mundial De que merecía una selección justa O sea, de que se iba a Brasil Que sea por justicia O sea, porque él se lo merece Y no, simplemente fue seleccionado A dedo que Brasil sea el que Justamente participe del mundial Dejando fuera a todos los países de Latinoamérica Y también a Norteamérica Bueno Sacando eso de lado Ahora tenemos lo que sería la BRL La BRL es un torneo justamente BR, brasilero El cual es oficial Es como si fuera un torneo Nacional De los mejores equipos de Brasil Pero tiene un invitado Y este invitado No es tan tan invitado Porque Monsters ahora se llama Zeus ¿Por qué? Porque Zeus Es el sponsor de Monsters Y Zeus Es un sponsor brasilero Por ende los chicos de Monsters Se mudaron de liga A la liga brasilera Para competir al máximo nivel posible Y así demostrar que son los mejores Bien Están en la fase de grupos La fase de grupos es la mejor de tres Igual que en el mundial Y bueno La primera partida La ganó Dream Max La segunda partida La ganó el equipo de Monsters Arrasando totalmente Y ahora se viene la tercera partida Hosteada por servidor brasilero O sea que los chicos de Monsters Van a tener un poco más de ping Que los de Brasil Así que nada Los dejo con este insano gameplay Monsters vs Dream Max Y no olviden Seguirme en Instagram Dream Max El equipo brasilero Que fue el mundial Y el equipo de Zeus Zeus ¿Cómo saben? El equipo de Monsters ¿Dónde está Chino? ¿Dónde está Nia? Dónde está Bueno José lo que es Ryuji Dónde está Frost Y dónde está Nada más Ni nada menos Que la Selena De Mirror Todos sabemos que Mirror Es un sniper Veamos que tan bien lo hicieron Bueno La primera partida Fue victoria Como dije Para Dream Max La segunda fue para Monsters Y esta es la tercera Acá se define todo Esto es como la fase de grupos Del mundial Básicamente lo mismo Básicamente lo mismo Y como dije El video está grabado En esta calidad Porque así está En la transmisión O sea No se puede obtener De mejor calidad que esta Porque así está en la transmisión Lamentablemente O sea No hay mejor calidad Que la que están viendo Ustedes ahora Bien Tenemos entonces Equipo de un lado Dream Max Con Brody El Digi Le van a meter daño Justamente al pollo Baxia De parte del equipo De Monsters Por otro lado De tanque Bueno No tiene tanque O sea A ver Dream Max No tiene tanque En cambio El equipo de Monsters Si que lleva tanque Va con Baxia Va con el Gizun Bueno La Selena Benedetta De parte de Chino Deluxe Y Nia va con Ruby Bueno Buena Stump Perfecto Ahí conectado 10 de 10 Se puede terminar muriendo La manda al lobby Ahora La manda al lobby Nomás Brother La Matilda Esa se fue deleteada Como si Mirror Estuviera super fedeado Ojo Ojo con Mirror Ahí que le metió el pozo También Shaban Dos Stump Minuto 1 Se lo acaba de cargar Acaba de hacer La play Del Early Game Porque Esa Matilda Todos sabemos que Ni bien te agarra Te mete un daño Que te cagas Bueno Tenemos acá A Nia Que le está metiendo daño Uy Bueno Terminó muriendo Mirror Ojo Luis Que se muere Se muere a manos De Nia Se muere a manos De la Ruby potente Y bueno En la línea de bota Acá tenemos a Omis Versus Chino Benedetta Versus Chou Tenemos al Brody Farmeando de yestra Siniestra De parte de lo que sería Joselito Está con el Jisun Está Matilda ahí soñando Que mete buen daño A Ruby Bien Digi también Haciendo de la suya Recuerden que Digi Es un support Que toca bastante Las pelotas Como dicen en Estados Unidos Bueno Tiene que escapar de ahí Chino Le va a meter daño a Omis Lo puede matar Lo manda para el lobby Lo mató para el lobby Y ahora se muere Chino Me parece Si efectivamente El Brody Se lo termina cargando Stark Se lo manda para el lobby A Chino Y acá Mirror Que mete el Stump Le mete el combo Le mete el combo Le mete el combo Le mete el combo Y lo mandan para el lobby Lo mandan para el lobby A dormir Kill para el señor Joselito Buen Stump Buena partida que está haciendo Mirror Que ya va clavando 3 Stump Fundamentales El que le metió a Selena Otro que le metió Perdón El que le metió a Matilda Otro que le metió al Pollo Y ahora al Brody 10 de 10 Bueno Tenemos Primera Tortuga de la Night La ulti de Chino Que conecta ahí con Matilda Maldishy Que le cae el Stump No tiene ulti Lo van a comer Vivo Se la terminan derechando Y acá queda el Khalid El Khalid que le ultea Se escapa a Chino Con la pasiva Bien Perfecto Le mete en daño a Khalid Khalid que regenera toda la vida Está Frost Con menos de la mitad de la vida Tiene que salir de ahí Si o si Tiene que salir de ahí Si o si Ok La Tortuga de momento No es para nadie La va a empezar el equipo De Dream Max Tiene Ojo Cuidado que el Chou Se metió con toda El Chou se metió Uno contra tres Lo van a deletear al Chou Lo van a buscar a Nia Le mete daño Buena ulti de Nia Buena ulti de Benedetta Termina llevándose la Tortuga Al Brody Y ahora si Cae me parece que Chino Parece que va a caer Terminó muriendo el pollo A manos de Benedetta Y ahora Bueno TF bastante Bastante importante Porque la partida Se dio vuelta Ahora 3-8 Está ganando el equipo De Monsters Literalmente Esto es Una bomba Porque Nada más y nada menos Dream Max Fue el equipo Que fue llevado A Brasil O sea Nada más Ni nada menos Que a Brasil Perdón Al Mundial El equipo brasileño Fue elegido para ir al Mundial Y bueno Monsters está dando Claramente La talla Frente a Lo que sería Uno de los miembros De los squads Del Mundial Bien Está Luis Por ahí Soñando con el Khaled En la línea de top Tenemos ahí Zoom con la Ruby En la línea de bot Está Benedetta Está Benedetta Y veamos Cuando venga Mirror Estoy esperando Que venga Mirror Por la línea media Vamos a ver Qué es lo que sucede Está El chino Tratando Lo revienta al Chou Lo revientan al Chou Y se lo pueden cargar Al Brody Parece que sí Parece que no Clava la pasiva Excelente 10 de 10 No sucede más nada En la línea de top Están dándole Con todo al Khalid El Khalid que ultea Puede morir Puede morir A la casa Y si preguntan ¿Por qué aparecen así Los símbolos? Porque está en idioma Brasilero El juego Recuerden que esto Está siendo hecho Por un torneo De Brasil La BRL Es de Brasil Justamente Por eso es BRL Nada muchachos Así que Eso es para explicarle A ustedes Bien acá Cuidado con el Brody Le mete ahí la ulti Chino Para ver si le puede Clavar el daño Se muere el Brody Excelente No murió Chino Se salvó por un poquito La ulti de Chino Fue bastante buena Porque Él metió la ulti Pensando que el Brody Iba a ir hacia ese sector Estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Bien pensada Bien pensada Bueno le cae ahí El Chou Le van a meter el daño Lo pueden deleitear al Chou Vamos a ver que pasa con Mirror Mirror Que casi lo mata Se lo llevó al Chou Increíble Increíble Y la Matilda Por otro lado Que se lo quería cargar A la Benedita Pero no pudo Pero no pudo Bueno Mirror Que sigue metiendo daño Sigue repartiendo Quiere clavar el stun No puede Cuidado con Mirror Que se puede terminar muriendo Matilda Que parpadea Matilda Que parpadea Se va para el lobby Se va para el lobby El pollo Se va para el lobby La Matilda El señor Joselito Que dice acá Te clavo la doble kill Maldito BR Maldito BR El que domina acá Soy yo Joselito Main Uruguayo Brother Si para los que no sabían Joselo no es argentino Es de Uruguay Bien Tenemos acá Tortuga para el equipo De Monster Lo están soñando bien Tenemos ahí Al morito Calle en el bush Lo hacen desplazarse Le clava la primera Tortuga para el equipo De Monster No conecta el stun Mirror Y bueno Tenemos ahí A Luis Regeneramos algo de vida El pollo Que mete una estrella Vamos a ver Si lo stunían No lo logra de stuniar Mirror que sigue soñando En la línea de bot El show defendiendo En cuanto Torres Ahora está ganando Monster Por una sola torre El equipo de Dream Max Se mantiene en defensa Aunque va 14 de 3 Perdiendo en kills Y en oro Va 6k Arriba Monster 6k Arriba Monsters En cuanto oro Le mete la segunda Al pollo Trata de escapar Luke Luke tiene que gastar La segunda habilidad Perfecto Conecta la estrellita Al pollo con Luke Ok De momento Cae una ulti de Yisun Nia que se lo puede Soñar al Kalin Me vuelvo loco Me vuelvo loco Se lo soñé al Kalin Se lo soñé al Kalin Nia Mamadísima la ruby Mamadísima la ruby Y la ley Por favor Cámbiame la cámara Que la veneta Se acaba de cargar al show Que Chino se acaba de cargar al show Podés cambiar la cámara Brother por favor O sea Están tirando la torre de bot Están pusiando mid Claro papá 2DQ eh 2DQ el camarógrafo Bien Tenemos ahí A la Selena Que bueno Yo creo que mi error Está mamadísimo en este momento La ventaja en oro Es de 8000 de oro La ventaja en torres Le tiraron la torre media Al equipo De Monsters Pero bueno Yo creo que Haber tirado dos torres en top Y una en bot Es para Así como que la cosa sea pareja Bueno se mete Luke Le trata de iniciar El show que le trata de tirar El derribo aéreo No puede De momento Chino Soñando El señor José Lito Haciendo la jungla Tenemos a Nia en el bush Que va a tratar de buscar Bueno le cae una estrella De parte de Was De parte del Dishy Interesante Interesante El stun Ahí que casi conecta Con el Brody O con el Dishy Tenemos ahí la torre de mid Que cae a nada Literalmente está a nada O sea Dos golpecitos más A la torre esa Bueno le van a meter Todo el daño a Nia Le van a meter Todo el daño a Nia Casi lo revientan Le mete la ult Puede conectarse Puede escapar Nia Le mete la ult Nuevamente Escapa Mete la primera habilidad Se escapa con el flash Le mete el stun Y pa'l lobby Enfurecido Enfurecido Más niño Enfurecido Te manda pa'l lobby Al pana Kalit Que bueno nada 040 eh 040 el Kalit 040 Mirror que se come la torre Como si fuera de papelito La tenemos ahí Preparando el stun Va a tirar el stun El star Que se tiene que mantener Al margen Saca la segunda tortuga Para el equipo de monsters Y ahora si Una tortuga fue para el equipo De Dreammax Las dos siguientes Fueron para monsters Creo que no va a haber tiempo No Efectivamente no va a haber tiempo Para una cuarta tortuga Ahora tenemos acá La ulti de Luke Que limpia por el costado Tenemos en la línea media A la Serena A Mirror Tenemos en la línea de bot A Gizun A Gizun Con Benedios Y bueno veamos Que acontece acá chicos Veamos que acontece acá Bueno la van a buscar A Matilda Le van a conectar daño a Matilda La ulti de Gizun La pueden deletear a Nix Lo van a deletear Lo termina deleteando El show que tiene Mita de vida Lo van a buscar A Luke Lo pueden matar A Chino Se escapa Se escapa Se escapa Pero lo que escapa Pero lo que escapa Pero lo que escapa Pero lo que escapa Bueno lo termina matando Al Dishy Pero se termina llevando A Gizun Al Kalit Y ahora si Se termina muriendo Me parece que también Ese Brody El Brody que escapa Con nada de vida Dishy que se mantiene Al margen Porque no puede hacer Absolutamente nada Baxia que vaquea En el fondo Ok buena TF Uy 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 El stun Uy 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 El stun El daño que tiene Mirror El daño que tiene Mirror Que yo creo que incluso Si se arriesgaba Podría llegar a haber Cazado el pollo Podría llegar a haber Cazado el pollo Bueno Matilda que se va Contra Mirror Matilda que se va Contra Mirror Quieren proteger ese Blue Es importante que El equipo de Monster No se robe ese Blue Para el equipo de Dream Max Valen mucho los Blue A este momento chicos Bien el Brody que arranca Ese Blue Está el Baxia soñando Le clava el stun Al Blue No se porque Frost No dio la vueltita Bueno se lo saca Stark Con la retribución Bien Stannis ahí soñando Le va a clavar el stun Casi le cae el stun a Matilda Le llegaba a meter ese stun Y se le tiraron todos encima Se los aseguro En la línea de bot está Luke Limpiando Tenemos en la línea de top A Joselito que va a limpiar Tenemos a Nia que lo persigue En la línea media Está el pana Frost Que está quietito Me parece que Frost Parece como que Si tuviera un poco de lag No Y vuelve Mirror Vuelve Mirror Me huele Saben que chicos Acá tenemos 14 segundos Para el Lord Me huele a que va a haber Un stun épico De parte de Mirror Lo digo en serio Lo digo en serio No lo digo como fan De sus stuns Si no lo digo como Como que no se No se Algo me está diciendo Que va a haber un stun épico Vamos a ver acá Tira un stun ahí Al aire Para ver si podía conectar Con alguien El Lord Que lo está iniciando El equipo de Monsters Y el equipo de Dream Max Que ni siquiera se acerca al Lord El equipo de Dream Max Está sintiendo ¿Saben que está sintiendo? La pesadillinha Brother Eso es cuando tenés una pesadilla Uy 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 Eres tú que metió Mirror Eres tú que metió Mirror Se los dije Se los dije Está sintiendo la pesadillinha Brother Lo que le pasó en Asia A los brasileños Le está pasando acá En Latinoamérica Brother Acá se está poniendo por encima El equipo de Monsters Que bueno Dice claramente Que quien merecía ir al Mundial Nosotros Nosotros Bien Tenemos acá Limpieza la línea de bot De parte de Luke En el bush Frost La ayuda un poquito a Mirror De momento tenemos A Joselito Limpiando la jungla Terminando de limpiar la jungla Se acerca al Lord Fíjense que la línea de top Supongo que no la van a limpiar En lo absoluto Para que las oleadas Vayan exactamente igual Una cada una Tenemos ahí a Mirror Que va a tratar de meter el stun Todos retrocedieron Del equipo de Dream Max No quieren saber nada Con la torre de mid La van a dejar caer totalmente La torre de bot La está defendiendo Khalid Al parecer Y Brody Y en la torre de top Se van a encargar Dishy Y el Chou Tenemos ahí a Matilda Que bueno No sé que va a ser Matilda Porque si Matilda Se tira contra uno Estoy seguro que la LTE Estoy seguro que la LTE Va a tirar una stun Ahí Mirror Vamos a ver que pasa El Lord que golpea Inicia a Frost Lo van a buscar El Khalid que se mete Lo patea Chou Pasa por la izquierda Pasa por la derecha Lo van a buscar a Waz El Gizun Que lo persigue el Khalid El Khalid que dice Bueno brother Tiro la regeneración Pero me voy para el LB Un lendario Para el pana A Joselito Que termina sacándose El LB fuera Con ese Gizun Y ahora sí Cuidado 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 Le mete el stun Perfecto Le conecta la veneta Lo matan al Chou Lo pueden deletear Otra doble aniquilación Otro legendario Más Lo termina tirando todos Brother Y acá se viene La pesadilla Brother La pesadilla El 7 a 1 De Brasil Contra Alemania Revivido en persona Pero esta vez Un 24 a 4 Chicos 24 a 4 Monsters Se corona Como ganador De esta fase de grupos Contra El equipo De Dream Max El actual equipo De Brasil Que fue elegido Como el mejor Para ir al mundial De Brasil Y bueno Nada chicos 3 bronces 2 plata 1 MVP 10 0 7 Tremendo 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 Monsters Tremendo El equipo de Zeus Y nada muchachos La verdad Implacable Implacable Estos chicos No murió nunca Joselo Niña que murió Solamente una vez El que más murió Fue chino Pero hizo 8 kills Asistió 5 veces No murió nunca Frost Murió una sola vez Mirror Y el equipo De Dream Max Bueno desconocido Y saben que Lo peor de todo esto Es que el equipo De Dream Max Estaba jugando De local O sea En su servidor O sea que los chicos De Monster Jugaban entre 45 y 60 meses Y los de Dream Max Jugaban entre 7 meses O bueno 0 meses A 20 meses Increíble La verdad Increíble Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos a la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la fucking Bicho lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau